Chicos, vamos a seguir hablando, hoy tenemos un viernes muy cargado de información. Hablamos de la desaparición de Loan, lamentablemente ya van 78 días, pero la información que justamente sorprendió a todos es que Burlando deja el caso. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí, Nacho? Bueno, había dos abogados muy buenos que habían representado a la familia a los 10 días de haber empezado el caso Loan. Yo estaba en ese momento en Goya, cuando esto se dio. Pero el ingreso de Fernando Burlando y de Gustavo Brién, dos abogados muy buenos, uno de Buenos Aires, el otro de Chaco, le ponía al caso Loan un escenario distinto. Lo que pasa es que lo que nosotros nos preguntábamos era lo siguiente. El ingreso de Burlando era positivo o negativo para la causa. Mirándolo desde afuera, lo mirabas como un factor de presión. Y ese factor de presión generó inconvenientes para la causa. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque, a ver, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Cuando vos vas a una provincia que tiene su poder judicial, su poder político, su poder policial, su sociedad muy bien constituida con su lógica local, y viene alguien de afuera, es como cuando vos vas a jugar de visitante. La llegada de Burlando a Corrientes fue, sí, Burlando mirá que juega de visitante, no nos va a venir a enseñar a nosotros cómo se investiga. La cocina, explotó algo en la cocina. No nos va a venir a enseñar a nosotros cómo se investiga, no nos va a venir a marcar la cancha, no nos va a venir a cambiar todo. Y eso creo que, a la larga, terminó generando un problema para la investigación. ¿Pero por qué? El ego, le tocaron... No, te estás metiendo en un terreno, chicos, que ellos manejan al dedillo. Bien, Luca, vos sos mi traductor. Que saben a quién llamar, que saben cómo ocultar pruebas, que saben a qué de todo. No, perdón, perdón, lo que dijo Burlando es, yo molestaba porque estaba investigando, y ahora la familia de Luán se está pegando mucho al gobernador Valdés, y Burlando iba en contra del gobernador Valdés. A ver, Stefi, está muy bien lo que estás diciendo, porque nosotros tenemos una nota que le hicimos a Fernando Burlando, que está bastante enojado tras haber tenido que dejar el caso de Luán. Mirá. Estuvimos presentes en todos aquellos expedientes donde incluso la propia provincia denunciada quería presentarse como querellante, una irracionalidad, hasta hace 72 horas, y obviamente la familia tal vez no decía nada, pero esto, sí es cierto que yo hice una crítica artera, no solamente a la jueza, que me parece que evidentemente la investigación está en un limbo, no funciona para ningún lado, parece a veces adrede esta situación, sino también obviamente la gran influencia del poder político durante el secreto de sumario, durante la implantación de pruebas que debían investigarse, esto la familia lo sabe, y a mí me parece realmente muy racional, desde mi punto de vista ético y moral, inadmisible, esa reunión con el poder político, cuando todos sabemos que hasta están siendo investigados, yo realmente eso no lo comparto, no lo voy a compartir nunca, no considero que trabajaba para ellos, sí trabajábamos todos, todo el equipo de abogados para Luán. Entonces, obviamente lamentamos muchísimo, hicimos un trabajo que nos llevó muchísimo tiempo, muchísimos gastos, y nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos hasta este momento, y es más, nuestra propuesta de recompensa, mi propuesta de recompensa, sigue inamovible, esa propuesta la hice exclusivamente yo, esta gente cuando recaudaron lo que recaudaron, jamás me dijeron que iban a ayudar, ni siquiera en una mínima parte, y yo eso lo acepté, no tengo ningún tipo de inconvenientes en decirlo, pero bueno, hay cuestiones éticas y morales que a uno realmente lo superan. Bueno, era lo que nos anticipaba Stefi, que viene hablando siempre con Fernando Burlando, pero aprovechemos que lo tenemos acá al doctor, al abogado Mariano Lizardo, Mariano, traducinos un poco qué es lo que estaba contando ahí Fernando. Lo que dice Fernando es que a veces en cada provincia tiene su lógica, es muy difícil interactuar cuando vos venís, o sea, con la característica y la personalidad que tiene Fernando, es muy difícil con su impronta ir a romper esquemas que ya están armados. ¿Vos decís que se quería llevar puesto todo? Y las provincias son feudos, tienen armado su poder político, su poder judicial, entonces cuando vos intrometés en cómo se manejan las cuestiones que llevan hace décadas, es muy difícil trabajar. Entonces lo que vos pedís y es algo lógico, seguramente no va a coincidir con la lógica que maneja. Ahora, por el fato de abogado, porque Burlando es el único que se animó a ir contra el gobernador y a decir, investiguenlo, a valer, ese es el único que se animó a denunciar eso. Y lo que digo es, ahora que las familias se reúnen con Valdés, ¿puede ser que hayan convencido a la familia para que tomen esta decisión de revocarle el poder a Burlando? ¿Hay un convencimiento del lado político hacia la familia? ¿Crees? Mirá, Estefi, yo creo que su accionar fue estéril, porque evidentemente... Sí, no se resolvió nada. No se resolvió nada, no se pudo avanzar, y quizás la familia necesita, porque viven, necesitan que esa investigación avance, o sea, vos lo que tienen que pensar es que los jueces federales y los jueces locales son colocados por la política, por la política o el senador de turno y quiero compartir eso que estás diciendo justamente con...